¡Llegó la cumbia, papi! ¡Tropicali! ¡Muchas! ¿Es para ti? Un saludo para mi amigo Robin Revilla ¡Hasta tu el seis! Esta es la cumbia riqui-triqui pa' bailar Esta es la cumbia riqui-triqui pa' gozar Esta es la cumbia riqui-triqui pa' bailar Esta es la cumbia riqui-triqui pa' gozar A todos mis hermanos que en el norte chambeando están Les traigo esta rica cumbia, una cumbia singular La cumbia de riqui-triqui, todo mundo bailará La bailan allá en Las Vegas, en San Diego rifando están Esta es la cumbia riqui-triqui pa' bailar Esta es la cumbia riqui-triqui pa' gozar Esta es la cumbia riqui-triqui pa' bailar Esta es la cumbia riqui-triqui pa' gozar Y esto va para todos mis hermanos latinos Que trabajan en la Unión Americana Bailando y gozando con Tropicali La Unión Americana De La Improvisión De La Improvisión De La Improvisión De La Improvisión Esta es la cumbia riqui-triqui pa' bailar Esta es la cumbia riqui-triqui pa' gozar Esta es la cumbia riqui-triqui pa' bailar Esta es la cumbia riqui-triqui pa' gozar Todos los sonideros ya le empiezan a tocar Y junto con las chiquitas que si las saben bailar Menean la caderita una vueltecita más La bailan en todo Texas, en Tijuana gozando están Esta es la cumbia riqui triqui pa' bailar Esta es la cumbia riqui triqui pa' gozar Esta es la cumbia riqui triqui pa' bailar Esta es la cumbia riqui triqui pa' gozar David Martínez, échale sabor Esta es la cumbia riqui triqui pa' bailar 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 Esta es la cumbia riqui triqui pa' gozar